¡Suscríbete al canal! Ni una apuesta desde el viernes, la suerte escapa, me deja mil deberes, me muevo por azares cuando ella duerme, sin disfraz, sin hoja ni plan, un mundo de freestyle, miradas de Muay Thai, convencido que esta mierda es lo que hay aunque pierda, nadie probará un bocado más. Es mi casta, tiburón por la costa, rozándole los pies a todo aquel que no me consta, son años dando vueltas de peonza, espero al menos algo que compense a tanta mosca. Mucha rasca y pocas tuercas, me quedan pocas cuerdas, locura cerca, sin que romperé candados, tiraré mil puertas, y que me importa si esta vida no me acepta. Debajo de mis ojos hay un loco que no ves, pensando con los pies, así caminaré, rompí las etiquetas, la foto del carnet, si quieres verme bien simplemente. Decido mis planes, escondo timones, busco decisiones que sirvan de excusa, atrás los dolores tendrán los calores, cuando ella se quita la blusa. Esperas con ansia que pasen los días, acabas tú siendo la presa, si ya no interesa, sabes lo que pesa ninguna de aquellas promesas. Vuelta atrás para dar más de lo que hemos dejado, de qué sirve planear algo que no está inventado, y ahora ya no me da pa' pensar más de lo malo, si tampoco sufrí tanto, solo fueron cuatro palos. Prefiero avanzar, no me queda el lugar para encontrar el sitio que siempre persigo, si sigo sin dar la mitad de mi rap, imitar la tinta de mi tag y no sigo vivo. Pensando que todo puede estar, sí, pendiente de un hilo que yo puedo cortar, y ahora me siguen, caminando de espaldas al mar, si no persiguen su sueño, ¿qué mierda les quedará? El arte de mi vida decide mi estado, mostrado, postrado, cantado, cansado de serlo, antes de darlo, pararlo, catarlo, matarlo, sin verlo, todo contado, cantado, quitado, cuerpos enterrados, saliendo de dentro. Buscando el cobijo, sin entrar, ajo, barajo, todo lo que tengo ya era vacío, por dentro ya no quiero tratar, si la experiencia es lo que hace que un perro vuelva a natar. Un rocío, mi mente con buena ginebra, así paso del fendrix a London como si fuese nada. Ahora sí, eh, puedes ser áptico, eh, puedes verlo. Un loco que no ves, un loco que no ves. Debajo de mis ojos hay un loco que no ves. ¿Así puedes acabar? ¿Así puedes acabar o no? Eh, ahí ya no puedes hacerlo, eh. Un añito ya va Yo también sé jugar este juego La verdad que Siempre que lo cojo Lo cojo con ganas Muy buena partida Divo, muchas gracias Por la privada Gracias por ver el video